Esta es Bankia, la entidad bancaria que casi arruina al país cuando explotó la famosa burbuja inmobiliaria. Esta es LAPA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Bankia estafó a cientos de miles de personas y es una de las entidades que más desahucia. Esta es Felicitas, ella jamás ha robado a nadie, pero Bankia se ha quedado la casa que construyó su marido con sus propias manos. Bankia se niega a darle un alquiler social de 300 euros a Felicitas, pero sus directivos se gastaron más de 15 millones de nuestro dinero en tarjetas opacas al fisco. Esta es Dunia, Dunia tenía una hipoteca con Bankia. De 800 euros al mes llegó a costarle 1.600 en la época en que Blesa, ya en plena crisis, se duplicó el sueldo. Esta es Esperanza, ni ella ni su hija de 17 años pueden salir los fines de semana. Este, como ya sabéis todos, es Rodrigo Rato. Rato se gastó en clubs de alterne 2.169 euros en 5 días con la tarjeta negra de Bankia. Este es Ashley, tiene mujer y dos niños, gana 1.000 euros al mes trabajando 10 horas al día en una pizzería en la que no puede permitirse ir a comer. Mientras tanto, el empresario Arturo Fernández, este de aquí, se gastó más de 9.000 euros de su tarjeta en negro en sus propios restaurantes. Esta es Gayane, hace cuatro años que no se compra ropa ni va a la peluquería. Este es Rafael Espotorno, consejero de Caja Madrid y de la Casa Real. Se gastó 13.148 euros en ropa en un solo día con la tarjeta Black. Esta es Judit, Judit, con 600 euros al mes, paga sus impuestos y jamás ha estafado Hacienda. Este es Blesa. Blesa, a diferencia de Judit, ganaba 3,6 millones de euros al año y, a diferencia de Judit, le estafó al fisco miles de euros con su tarjeta en negro. Este es Sergio. Esta es su mujer, María Julia. No pudieron pagar las colonias escolares de su hijo porque tenían que pagar la hipoteca. Uno de cada dos euros de las tarjetas en negro se gastaron en vacaciones y fines de semana. Golf, esquí, toros, masajes y chiringuitos de playa. Recuerda, Bankia, LAPA. Estos, responsables de las políticas de estafa y saqueo. Y estos, víctimas de esas políticas de estafa y saqueo. Apoya a LAPA. Presiona a Bankia.